muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y vean esta recompensa bueno me viene bien muy bien porque claro no tuve esto en cuenta acabo de hacer una publicación de que no iba a poder comprar más flamerion que era en plan en coña porque si podía pero bueno pero claro no tuve en cuenta estas estas 75 gemillas que nos estamos llevando aquí nos lleva estas 75 gemillas y vamos a ver qué es lo que hay tenemos un vídeo de las reliquias qué más tenemos guerras de fuego y agua semana de células y los cruces bueno decirles que yo me conecté en la mañana e iba a grabar un poquito tratando de hacer algunos cruces pero luego porque vamos una súper controversia o sea estaban todos diciendo que iban a poner a flamerion en oferta que guardan las gemas yo creo que también lo dije en un momento y después resulta que se anunció que flamerion solamente iba a salir en los cofres y o sea que iba a poder comprarse en oferta por gemas normales no y resulta que ahora bueno no lo veo por aquí la verdad pero a mí me mandaron una una captura con flamerion en oferta o sea no lo estoy viendo por aquí esta típica oferta siempre les digo que se las recomiendo que tenemos aquí esta oferta no tiene la verdad la gran cosa no tiene no tiene nada bueno sinceramente depresión bueno cabe y va a dar uno pero bueno podemos ver que no que no que no está en oferta que tenemos por aquí quería subir el rango vaya aquí está anda que no va a estar anda que no va a estar es tan pro que ni siquiera lo ves lo ves es invisible uy de hecho a ver porque qué tenemos aquí esto a esto debe ser a nuestros son todos de cruce aunque no no lo tengo la verdad y por 100 gemas porque si vamos al caso creo que aquí no pensé que aquí me iban a dar también a podría comprarme esta oferta así a no no son más de 100 gemas pensé que eran 400 muy mal son 500 que son 200 gemas más no bueno no me carga flamerion ahí está madre mía 87% de descuento con flamerion yo creo que me lo voy a comprar eh yo creo que me lo voy a comprar porque aquí estaba haciendo un cruce a ver vamos a reclamar esto es que claro no quería hacer cruces para no atascar la torre la verdad pero a ver es más me lo anoté aquí me lo en la mañana cuando me levanté lo lo anoté aquí anoté los cruces que iba a iba que tenía pensado hacer no tengo a miren el de la homo y golf y el puedo hacerlo dos veces o sea podría ese es el que da si no me equivoco a javascript que hace rato quiero sacarme a javascript podría hacerlo dos veces porque la homo tengo un montón y golf y el tengo uno solo pero tengo a violeta o sea que podría probar hacerlo eh con violeta y con y con la homo y con golf yendo y si no tengo la otra de lo que vendría a ser arch no arch knight más garante júnior para poder tratar de sacar a silotus yo la verdad que el de silotus también está bien porque silotus es un buen monstruo de efectos de de natura el tema con eso es que ya lo tengo y la verdad que al día de hoy o sea al sol de hoy en monster legend lo único que que me mantiene así activo es poder traer los reviews a ustedes no entonces de pronto subir de rango un silotus no sé para qué la verdad preferiría sacar un chaval suiz y tratar de conseguir algo que no tengo no vamos a reclamar esto y lo que vamos a hacer entonces es activar camara no y ya con esto que porque la tengo en respawn a cámara qué carajo cuánto tiempo duran los cruces estos a ver joder esto ahí ahí está donde se supone que se veían los cruces esto serán no a los cruces salían tengo que abrir una una de estas joder una de estas ahí está perfecto aquí y no dice montezuma gallanova o tal vez y todos no están activos todavía eventos de cruces de noviembre montezuma gallanova ya así si lotus todos están disponibles durante este evento que nuestra página de figura y echar un ojo a las recetas sinceramente no dice si está activo no me parece raro porque cuando está activo tiene un contador de tiempo no pero bueno por las dudas hoy ahora mismo no voy a hacer un cruce para probar ni nada porque claro que si no sabemos si está o no está voy a hacer un típico cruce de estos que venía haciendo para para tratar de sacar huevos y nada más no me da un huevito decirles también que es un día oscuro es un día oscuro porque perdí la review de barbatos si en un vídeo había quedado bueno el vídeo y tal pero bueno se perdió no o sea cuando borra la caché del móvil desapareció no sé que debe tomarlo como caché o algo así aprovechó también a ver qué es lo que tenemos por aquí están intercambiando células joder ya están pidiendo células de metalilla a tope declaramos guerra declaramos guerra todavía no somos 30 porque estamos esperando a los que se quedaron atascados en los equipos de las carreras así que simplemente declaramos una guerra de 20 como para no no voy a ir perdiendo el tiempo no a ver qué yo creo que si no que la tiro de 20 si perfecto la tiro de 20 porque somos 20 no somos 20 21 creo y bueno y si nos salió fuego agua y y épico así que yo creo que directamente voy a cambiar acá de en fish ah y tetis está en mi equipo defensor aquí voy a optar por poner a rado porque lo tengo con grupales si voy a poner a rado y lo que voy a hacer es volver a poner mi equipo de defensa de tanque aquí cambiar equipo vaya equipo que me puso de defensa aquí está el don barbatos que no que no se pudo la verdad hacer su respectiva review bueno vamos de hacer se pudo hacer no lo que no se pudo es subir la que bronca es cuando cuando fui en chofer móvil en el ordenador para para pasarla me di cuenta de eso de que se había borrado y la verdad que me supo súper mal pero bueno cualquier cosa veré si hago otra otra review así en plan simplemente haciendo ataques o algo la verdad me sabe bastante mal pero bueno ya está ya pasó no hay wow 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 y eso fragua de reliquia lleva el poder de la batalla de tus monstruos a otra dimensión equipándolos con reliquias las reliquias se otorgan a tus monstruos nuevas habilidades para el combate y nuevos bonos también se pueden mejorar para hacerlas más poderosas esto es bueno tiene toda la pinta de que está roto pero no me da la opción de repararlo de hecho a todo esto no me han salido los cofres todavía no sigo si no me han salido los cofres sigo ahí carente de cofre bueno vamos a terminar de poner la formación en la guerra así ya directamente hacemos lo que todos están esperando no yo sé que todos aquí están esperando el momento en el que yo compro a flamerion que claro está que me lo voy a comprar me lo voy a comprar porque estuve viendo que flamerion es así en plan timerion no sé vamos ya saben por el nombre no pero me refiero a como que está en mi equipo defensor si lo acabo de cambiar macho o cambio el equipo ataque me parece cambiar el equipo ataque no soy todo subnormal cambio el equipo si dios dios porque estupidez aléjate de mí ahí y ahí perfecto ahora sí y cambiamos el equipo defensor pero ustedes saben que a estas horas yo no estoy muy muy bien ponemos aquí a captain copperberg y aquí este equipo tanque la verdad yo no sé si estará en el meta ahora sí sí de verdad estará rindiendo frutos me parece que no porque cada vez bajo más copas pero bueno lo voy a poner por mera costumbre hoy dios respiro profundo respiro profundo respiro profundo uno uno tiene que tomarlo con calma porque pasan estas cosas se te borran los reviews del móvil el juego te quita cada rato y uno termina como vamos perfecto vamos a volver a cambiar el equipo porque seguramente no lo guardo a ver tenemos por acá hay gursus tenemos por aquí al señor captain copperberg y tenemos por aquí a la montaña pedazo de cascote este ahí está perfecto ahora sí me dejas poner a esta muchacha en la garra por ellos veo que le quedan 10 minutos a las ofertas de células no están las ofertas estará timerion pero bueno yo tengo la verdad varias quiero ver si en realidad compro de otros monstruos que me faltan como para ya ir creándolos como les digo tratar de traer las reviews sería como de momento lo más importante aquí tenemos una buena defensa no como ven bastante velocidad de nuestro monstruo de efectos tenemos el monstruo soporte que en este caso sería o futures que de hecho ah no no puedo cambiarlo porque tiene que ser épico cierto cierto y bueno tenemos a rador que hace bastante daño la verdad no mucho pero vamos a checar a ver qué es lo que tiene el equipo contrario porque vemos que no tiene la verdad bueno tiene un uff madre mía tiene un balón al 130 pero bueno creo que ese es el estado PE del equipo contrario porque aquí bueno tenemos normal un KLH al 110 pero con unas de fuerza tenemos aquí otros monstruos bueno este como es que se llama este medosterum puede llegar a ser un poquito peligroso pero no mucho así que bueno ya veremos grabar esta guerra seguramente porque es la primera guerra en el equipo nuevo así que seguramente la grave ahí tenemos nuestro primer corazón perfecto y ahora nos tendrían que dar un huevete perfecto listo para los que quieren saber cómo voy en el evento pues en la mierda rotundamente en la mierda porque le quedan dos días pero yo creo que voy a llegar aunque sea a Kator a Kator por lo menos yo creo que llego y que viene bastante bien porque review de de Metalhead ya hay así que en realidad como les digo apuntando de nuevo a este tema de las reviews pues lo dicho entonces ahora para concluir el vídeo un chanchito yo sé que estaban esperando este momento vamos a comprarnos a a Framerion a Granuí vamos a comprarnos a Framerion porque la verdad que este monstruo de verdad está muy OP como decía me parece que es parecido a Timerion en el tema de que tiene muchos poderes nuevos y va a ser muy difícil armar una build de cuatro poderes aquí tenemos vamos a aprovechar y vamos a tomar una captura de pantalla porque la verdad que esto tiene que irse a la página de Facebook ahí perfecto le damos a recaudar y le damos a utilizar obviamente vamos a tratar de traer la review lo más rápido posible miren que chulo que se ve el Don Flamerion ahí así que bueno ya vale hasta aquí el vídeo de ahora del día de hoy vamos a ver el día de hoy va a ser una review de como es que se llama de esperen porque casi se me cae el micro una review de barbatos pero bueno no salió la verdad como yo esperaba así que bueno espero que con este vídeo por lo menos tengan algo de contenido el día de hoy y ya vemos aquí que en cualquier momento van a salir esto de las reliquias y los cofres y todo esto me va a explotar el teléfono cuando actualice todo junto así que ya traeremos reviews de esas respectivas cosas así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y no tiene la verdad mucha información pero bueno nos compramos a Flamerion y en la siguiente en dos días tendremos su review y unos suculentos ataques en PvP así que desde aquí les mando un saludito y los dejo con el panda Música Música Música